Buenos días. Gracias por ver el video. Sobre todo como representantes de la sociedad civil saharaui, participar en esa reunión que han tratado de dar otra imagen. Sobre todo después tratar de decir que el pueblo saharaui ya tiene que rendirse y que el status quo es el que tiene que aceptar. Yo como presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Saharauis, sobre todo he querido hoy estar aquí presente para reafirmar la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo a seguir luchando. Y creo que mejor que la imagen esa de Gdeimizik arrasado, violentamente desmantelado contra una población pacífica como la saharaui y las zonas ocupadas, que reivindicaban sus derechos pacíficos, sus derechos civiles, en donde son ciudadanos de segundo orden en su propio país, reivindicando pacíficamente y que después de más de un mes fueron violentamente amasacrados. Y muchos de ellos hasta hoy su paradero desconocido y los organizadores van a ser condenados o juzgados militarmente. Por eso creo que la propuesta del señor Jesús Loza, diciendo que a los saharauis se les ve un futuro muy incierto, que a la lucha del pueblo saharaui tenemos que ver otras perspectivas, tenemos que ver otras soluciones. No, nosotros, los y las saharauis seguiremos luchando no solamente por nuestro legítimo derecho a la libertad y a la independencia, sino también porque las resoluciones y el derecho nos apoyan. Lo que quien verdaderamente ha violado el derecho internacional es Marruecos y quien debe verdaderamente respetar y obligarse a que se respeten y que respeten sobre todo los acuerdos que ha firmado solemnemente en 1991 después de 16 años de guerra es el reino de Marruecos, quien ha ocupado y usurpado por la fuerza de las armas el país de los saharauis. Y creo que después de las elecciones de muchos regímenes que han estado siempre con ellos en los gobiernos europeos y occidentales como Mubarak y Ben Ali en Túnez, creo que Europa y Occidente deben de aprender que la voluntad de los pueblos es inquebrantable y el pueblo saharaui no va a ser una excepción. Por eso he querido hoy pedir hoy la palabra después del señor Loza para reafirmar yo no solamente como madre y mujer saharaui, sino como presidenta de esa asociación que personalmente con otras mujeres saharauis hemos fundado sobre todo para sensibilizar a la opinión pública española y occidental sobre la injusta causa del pueblo saharaui y reafirmar que el pueblo saharaui seguirá luchando con los medios que tenga por su libertad y su dignidad. Y muchas gracias.